jajajaja quieto el mangu vamo vamo chino que campo no, mira lo que es no vieja mira lo que es eso viejo mira lo que es vos te acostumbrados a ver todos nosotros viste cuando sale toda la burbuja porque el esta tomando agua que hermoso viste cuidado abuelo dejale que salga toda esa burbuja que esta haciendo y le largamos ahi esta ahora si vamo vamo que locura esto que locura cu Iranian te lo siento Esto está como para hacer ejercicio Bueno, vamos a parar un saí A comer algo para picar ¿Cómo estamos, Walter? ¿Las medias jornadas de pesca? ¿Qué tal fue? Y como siempre el gigante se nos fue Pero ahora va a salir otro Y si, se la cagada Las putas que cansa, boludo Ahora sí que tenemos buena iluminación Nos vamos a mostrar el lugar donde nos quedamos Nos invitaron Cabaña Don Kiko y Taybaté Corrientes Un hermoso lugar Hermoso lugar para la familia Para los pescadores Mirá, un balcón al río Parrillita, pero como venimos un solo día La próxima saldrá el asado Un espectáculo Zarpado Y bueno, vamos al segundo round Vamos a esperar que lleguen las milangas Que hermosura y Taybaté Que lugar hermoso La pausa y el famoso Sangu Chote XL A ver tu lombriz Walter X4 Dale, dale Los cebollos Los cebollos Salen el solcito Estamos como queremos Como queremos acá A mi me la tamaña Don Kiko Como queremos Quinto la boga, vaya a pesquer a Don Miguel Y a peloncho Y allá los bajos no tampoco enviar nada Vamos a pegar Vamos a pegar Vamos a mirar a la carnavia Vamos a mirar a la carnavia Para los bajos Vamos a mirar Vamos a mirar Con el se está saliendo ahora Ahí viene, la carnava. Creo que se suena. Pico grande, encima era amarillo, pero no era dorado. Amarillo y no era. ¡Eh, bagre! ¿Qué es ese ese? ¡Oh, este es ese! Ahí está, mirá. Este no se encapa ni a gancho. Así se pesca en el alto Paraná. Para que se me dan la bolsita. Ahí está, adentro papi. El alto Paraná vieja. Ahí está, Ibaté, corriente. Salute. Vamos por la revancha, vamos por la revancha. No, yo estoy italian. Vamos por la revancha. Vamos por la revancha. Vamos por la revancha. Con 24 horas. Vamos por el Wenn Lo pasas, tengo que ver atrás de la pintera ¿Arcaso tenemos la pintera ¿En serio? ¿También te pones? ¿También te pones? ¿Cómo? ¿Cómo van? ¿Cómo andan los equipos de Ricardo Goytia, papá? Casa de pesca, Río Paraná 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 que día con posada don Kiko que lo parió día peloncho posada don Kiko esto es un sueño hijo de la chingadera te vas a querer meter para el otro lado esta es la tía esta es la tía fíjate el piquito de ese lado mira para atrás no 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 que no rocea que no rocea que hermoso mango la puta que lo parió boludo que barbaridad en la cámara por ahí no se aprecia el tamaño pero esto es una locura creo que estamos como lleva nylon desvirgando el equipito el brisa donde lo compramos ahí a la gente de Ricardo Goitia Río Paraná por cazadores correntinos casi chacabuco bloqueando en estos equipos vieja acá soleando no me gustaste ¿se aportan bien siempre? dios mio dios mio si 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 vos soltame yo tengo atención acá y y y y por eso se va a ir de abajo puede ser que hay pie ¿no tiene que irse? creo que este programa no va a durar 16 minutos que los reparidos no, este este es el programa del año boludo a toda la gente ahí que nos hace el aguante suscríbanse al canal denle me gusta nos siguen en Instagram también y a los que no, suscríbanse muchachos quieto, la boga 2.0 2.0 porque chupamos mucho y por supuesto la compañía con la barra, don Miguel hay saludos para espátula, para Fabri todo lo hago ¿cómo nos vamos a olvidar el guía Zavala? ¿cómo nos vamos a olvidar el guía Zavala? para el amigo, está toda la barra toda la barra completa mira que peloncho, es grandote y luego, si te hagas tu mano, te dice cuando rola como un cocodrilo, hace tipo puta hace el giro, boludo por eso tienes que cuidar tu mano dime, no sé que me pone más nervioso si el pescado o tu dedo ahí no, no, está bien no, no, ya ponemos tranquilo, hermano como está pagando el Paraná que nos parió así papi, el alto Paraná mira, Walter, si vieran mi cara que tengo, boludo el alto Paraná, papi creo que nunca peleé con un pescado así como peleé con estos dos que bárbaro y ahí está Ahora Si, por eso Bueno, yo muevo el otro con guante Mira que yo tengo guante pa pie Así que Le pega al vago Dios mío, mira lo que es El submarino este, bro Esto es, no sé Mira lo que es, el vikingo del Paraná Como da pelea este bicho Qué bárbaro, boludo Qué hermoso, boludo Estos son los tesoros que tiene el río, boludo Qué grande pelancho 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 ¡VAMOS! 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 Muchachos los esperamos a pescar en Complejo Don Kiko y Tebaté Corrientes y a Peloncho vengan a sacar estos monstruos pero miren lo que son estos Manguruyú así se está dando la pesca en Itaybaté Agradecido hasta la... no, de esto miren lo que es esta bestia nuestro humilde canal quieto la boca esto es un sueño para nosotros si boludo gracias Peloncho es verdad boludo es verdad boludo le dije que nos hay que cantar tranquilo nomás el que se nos fue hoy no, no mirá eso boludo vamos a sacar una foto en la costa? si si con este? no se que decir boludo mirá como nos despedimos Itaybaté boludo gracias cabañas Don Kiko y a Peloncho para todos los suscriptores para todos los que nos hacen el aguante para la barra para Amigo Tata, Zavala, Fabria, Pátula a todos los de la pesquera a todos los compas especialmente para el dueño de la posada que nos invitó gracias a ustedes por venir a Peloncho y bueno vamos al agua Pesca Devoluciones Pesca Devoluciones para toda la gente nos hacen el aguante de Santa Ana vamos a tenerle un ratito amigo a mi se me va a querer bien despacito 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 que se vaya toda la burbuja que tiene dentro ahí ya le tengo la mano dale tranquilo mi loco tranquilo ya te vas tranquilo mira Ignacio Fernández lo que hay en Itaybaté el pez sapo este es el vikingo mira lo que es esto loco quiero hijo Peloncho no pierdo la esperanza hasta la ultima y le cañé Peloncho bien cañado bien cañado este no es el que se me capó esta mañana no no ese era grande ese era grande el que me corto el otro el otro era grande mira lo que es esto si esto era grande imagínense el otro Peloncho próximamente cuantos kilos esto? no se cuantos kilos no se no se no sabía 30 35 si que pesado que esta bestia bro es un mazacote de carne Peloncho Pesca Devoluciones muchachos mira lo que es esto la pelea la pelea la pelea para que miren todo el programa la pelea todo lo que nos hace en el aguante esto es lo que un canal humilde como somos nosotros estar acá de cuantos pescadores del mundo quien esta acá de Itaybaté no esto es impresionante muchas gracias muchachos importante la recuperación del pescado no listo ya esta este vamos vamos chau mi amor chau 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 vau 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 bien muchachos gracias gracias Peloncho gracias Jonas gracias Felicitaciones Quieto en la boga Acá ya ha doblado papá Esos cabezazos papu ¿Cómo estás? ¿Cómo nos despides? Olvídate Llegamos 1, 2, 3, 4 Mermamos ¿A poco está todo el día Que hacen los brazos? ¿Qué decís pelo? ¿Eh? ¿Viste? Hermano tata este va para vos ¿Viste? 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 Vamos, te va a tomar tu mano. No, no, no. Quédate tranquilo que me voy a abrazar. No, que bajen en casa, decíle. Mira Chiru, papá está peleando con un monstruo. Mira Chiru. ¿Usted era compañera de pesca de Cami? Sí o sí. Ahí viene Chiru. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. ¿Sacaste de ahí? ¿Vos tenés de donde me dijiste una ponga? ¿Te vi? Fija. Se ve el brillo, ¿no? Dale, dale, vení. Pasito, pasito, pasito. Bueno, nos largamos, pero no sé qué decir. Ya pues. Está nadando. Eso le veo, caché. Pero bueno. Eh, bueno. Mira. Muy bien. El otro se ve en amarillo, todo loco. Andad para adelante, andad para la punta. Esa es la punta de la carne de abajo. Esa es. Esa es. Esa es. Esa es. No puede ser que te ganaste. No nos podemos despedir. ¿Cómo nos vamos despedir, boludo? Ya. Mirá lo que es esto, boludo. Esto va para vos, abuelito manseo. Este bicho. Está dedicado. Otro, eh. Otro, eh. No es el de hoy este. Otro, eh. El décimo. Décimo. Vamos contando. Esto va para vos, viejito. Ahí va, abuelito manse. Ahí va, abuelito manse. Listo. Andate. Y ahí se va. Ahí se va. ¡Ejo de puta! Bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien ahí. Ya no se más como decir. Gracias, boludo. Ahí está. Y todo, gracias a quien? Gracias a quien? Pedro, eh. Peloncho. Walter, que en el primer llamado que le dije. Vamos a ir ahí a ustedes. Sí, a qué hora te busco. Y acá estamos, boludo. A posada, don Kiko. Muchísimas gracias. Gracias por venir. No, gracias. Y bueno, están todos invitados cuando quieran venir a reunir una pesca. Volveremos, pero no una vez. A Peloncho. Y bueno, la gente que nos sigue quieto la boda. Muchas gracias por suscribirse, el que no está ahí. Y esto, humildemente, hicimos una de las mejores pescas. Muchas gracias. De la vida. Muchas gracias. Chau. Acá, don Anjero, vamos llegando a las cabañas. Fin de la jornada. Agradecido a todos, para no decir más la palabra. Ahí está la nave, preparándonos para volver a casa. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Con el capitán pelo. Con el capitán, el gran pelo. Con el capitán, el gran pelo. Llegamos. Llegamos de madrugada para corrierte, pero llegamos. Está laburada mañana. Se terminó la jugada. Se terminó la jugada. Sí, mañana hay que trabajar. Pero qué pesca, loco. Qué pesca, loco.